¿Y cómo vamos a hacer para la comida? Nosotros no tenemos pisto, hijo. Vamos a ver cómo hacemos. Oiga, viene el ropa vieja, vendamosle cosas para comprar la luz. Porque yo no tengo pisto ahora. Venga. Buenas. Viene ropa vieja, zapato. Sí, ahí están unas cosas. ¿Las podría comprar usted? Aquí está, mire. Sí, hombre, con gusto me los compro. Estos van a ser del mar, miren, ya están estirados, pero para otra señora. Eh, sí, yo ya los compro y yo los voy a ir a vender. Miren, qué bonitos le van a quedar, ve. Vaya, pues me trajeron. La camisita. Sí, también las compro. Estos están nuevos, mire. Están nuevos, verdad. ¿Y en cuánto le va a dar? ¿En cuánto nos va a dar usted por miel? Están nuevos. Están nuevos. Ah, quiero ver. Están bien nuevos, mire. Vaya, está bien. Aquí está esta otra camisa, racial y cachetero. Y estos botacoles también. Vaya, está bien. Écheme todito. ¿Cuánto nos va a dar por todo eso? Ah, usted pide que yo le voy a pagar estas cositas. A unos 100 pesos, denos. 100 dólares. Estoy contenta. Voy a tomar un poquito para mi comida. 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Vaya. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Adiós, pues. Adiós, pues. Que le vaya bien. Ropa bien. Muchas gracias. Ropa bien. Fierro, botella, ropa vieja que vendan. Mmm. Música Música Carioque Panjano Música Carioque Panjano Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.